ya bienvenidos bienvenidas vamos a empezar con rimas a ver vamos a ver si ámbar o camila me dice primero la rima listo escuchará por favor listo y dice así facilita ay espérame un segundo espérame un segundo ya ahí sí está dice el pacto zapata ni dylan y camila a ver si se aprende el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato otra vez y está el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato quien se aprendió quien se aprendió la rima a ver camila vamos el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato y ahora todo a ver vamos primero yo luego tú el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato a ver vamos camila tú puedes el pacto norato se quita el zapato cuando duerme escucha la última te ayudo camila el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato a ver el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato muy bien muy bien bravo camila repito la rima por favor atentos para que me si la rima ya le voy a decir ya ya dijo camila la rima dice así el pacto norato descansa un rato cuando se quita el zapato repito el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato a ver vamos a vivamos el pacto honorato descansa un rato cuando cuando se quita el zapato a ver vamos a vivamos tú puedes el pacto ya vamos el pacto norato el pacto norato descansa un rato descansa un rato cuando se quita el zapato les quita el zapato muy bien a ver ámbar vamos le quiero escuchar a mi ámbar vamos hable mi amor el pacto honorato el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato y ahora digo yo todo y tú todo solita verás el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato a ver de ahí va bien caberá ambas te escucho el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato muy bien ambas que buena memoria vianca vamos una yo una tú vamos escucha por favor el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato le escucho el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato cuando se quita el zapato buena memoria buena memoria muy bien caliente manitas dígame mi amor que ha pasado ya haberán y listo una yo una tú y dice el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato el pacto honorato descansa un rato cuando se quita el zapato muy bien muy bien amanecido pilas hoy bueno ya van llegando todos los amiguitos caliente manitos estires 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 que vamos a despedir a la semana de trabajo que día es hoy si ya le decimos chao a la semana a ver viernes hoy es viernes excelente así pilas listo no escuchará a ver déjeme ingresar a los que ya llegaron eso la siguiente rima dice así ana la araña sena en su tela araña facilísima ana la araña sena en su tela araña si los que ya dijeron ya no para que le den espacio a los otros ya vamos la última lista paula camila que no participaste michelle ana la araña sena en su tela araña paula camila te escucho vamos vamos mi corazón ana la araña sena en su tela araña vamos paula camila si te aprendiste te ayudo la última escuche mi amor ana la araña sena en su tela araña vamos más duro más duro no le escuchamos a mi preciosa vamos tú puedes anda la araña vamos conmigo anda la araña eso en su tela ara ya muy bien muy bien bien bienvenida y no a buenos días como amaneció muy bien que bueno que bueno me pongo muy feliz de ver que ya estamos acá todos eso vamos calentando manitos vamos calentando manitos estamos despidiendo la semana de trabajo con una rima eso la primera rima decía el pato norato descansa un rato cuando se quite el zapato ya se grabaron algunos verdad ya participaron ya les puse acá también el pato norato descansa un rato cuando se quite el zapato esa es la primera rima la segunda ana la araña sena en su tela araña vamos la segunda ana la araña sena en su tela araña a ver michelle estamos michelle ya a ver vamos ya se aprendió le ayudo una besita más ana la araña sena en su tela araña a ver michelle le escuchamos a michelle hoy prende a mi princesa el micrófono oh y parece que algo le pasó al internet de michelle bueno vamos quien ya se aprendió la de la araña quien de los que llegaron a ver yo ya me aprendí de la arañaña la araña muy bien buenos días eric sebastián a ver le escuchamos le ayudo una besita más ana la araña sena en su tela araña le escucho ana la araña de jesús de la araña sena sena en su tela araña sena en su tela araña eso muy bien eric sebastián muy bien mateo como estamos buen día bienvenido buenos días buenos días buenos días corazón si escucho la rima que estamos practicando si ya le ayudo una besita a ver que tal va esa memoria en esta mañana ana la araña sena en su tela araña a ver mateo ana la araña sena en su tela araña muy bien mateo muy bien muy bien michelle preciosa ya ya llegó su internet otra vez michelle vamos repito las dos rimas de hoy para ver quién se aprendió vamos a ver la primera dice el pato norato descansa un rato cuando se quita el zapato ya verá el pato norato descansa un rato cuando se quita el zapato y la de ahorita era ana la araña sena en su tela araña michelle cuál se aprendió a ver vamos michelle vamos ay no ha participado todavía verdad ya a ver vamos vamos michelle con la araña a ver ana ana la araña sena en su tela araña muy bien michelle muy bien gracias a ver ahí no abra el micrófono vamos ahí no ha ana la araña ana la araña sena en su tela araña sena en su tela araña muy bien muy bien a la salida continuamos con las rimas vamos quién se acuerda cómo era esta canción el cocodrilo dante camina hacia adelante el elefante glas camina hacia atrás el pollito lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado vamos para allá vamos arriba 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 para despedir esta semana de trabajo con ánimo póngase de pie buenos días excelente vea todos terminamos aplaudiendo vamos a darnos el aplauso de la lluvia a ver si nos despertamos aprovechando ahora que estamos en invierno y este sol solecito sigue nublado está un picarón nublado por acá no quiere en mi casa no quiere abrir los dos ojos en mi casa está así las nubes le están ganando que bueno yo veo que en su casa si hay sol está muy muy bien excelente vamos con el aplauso de la lluvia estiré la manita estiré la manita eso una gotita dos gotitas tres gotitas cuatro gotitas aguacero uh y está cayendo muchos aguaceros los de los niños más lindos del cisne ya veo cuáles son los más lindos y he tenido muchos niños lindos felicitaciones muy bien ayer era jueves hoy se termina la semana escuchará su nombre por favor ya muy bien vamos a ver me ayuda dylan armas a ver dylan armas que día es hoy si ayer era jueves dylan viernes viernes gracias mi corazón vamos va a dar cinco aplausos para que el señor búho se vaya al día viernes vamos pero como tortuga voy a ver quién sabe aplaudir como tortuga a la una a las dos y a las 35 aplausos de tortuga uno 2 eso 3 4 hay que pereza ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó ya 5 usted cree que el señor búho va a pasarse con esa pereza que dice sí o no no a él le gustan los aplausos rápidos vamos como el conejo a la una a las dos y a las 35 aplausos muy bien ahí sí se pasa el señor listo gracias señor búho ya está en su día viernes ya sabemos que vivimos en la linda ciudad de quito me ayudó matías no te escucho mi princesa que que sigue del 21 me dice 22 como escribo el 22 vianca yo me olvidé de ayer a hoy día como escribir el 22 gracias el 2 y el 2 muy bien seguimos en el mes de enero no se acaba falta una semanita y se acaba el mes de enero y usted va a tener unos porque escuche escuche que le voy a dar una buena noticia la próxima semana trabajaremos toda la semana y de ahí usted tendrá vacaciones de quimestre a tener unos días de vacaciones vio que bueno por eso hay que trabajar con muchas ganas para que de ahí tenga unos días de vacaciones de 2020 21 ya ya me retrocedí un año listo mis preciosos déjeme ponerle ahí para que le vea el 21 muy bien ahora sí nos despedimos recuerde que al cerrar la sesión debe conectarse en punto puede ir ahorita corriendo al baño arreglarse si tenemos luego de esta clase computación de ahí trabaja conmigo y ahí tiene inglés y vuelve a trabajar conmigo verdad listo besito bye bye